Hola a todos. El vídeo de hoy es un vídeo que habla sobre la existencia de una tormenta solar que va a impactar mañana y pasado mañana, jueves y viernes, contra la estructura, el escudo magnético de la Tierra y que no ha tenido mucha repercusión en los medios de comunicación, posiblemente porque todo está colapsado por las noticias del COVID. Eso no quiere decir que estas noticias no sean importantes, ojalá que se queden en meras anécdotas. Pero sí es importante que, como todos los años, se haga hincapié en la necesidad de no exponerse directamente, sobre todo en las horas de mayor intensidad, a la radiación solar. Os voy a dar algunos datos importantes y luego hablaremos de las consecuencias que puede tener la tormenta solar de estos días. Como sabéis, el Sol, nuestra estrella, lógicamente ha sido adorado a lo largo de toda la historia de la humanidad, por las diferentes religiones y las diferentes sociedades, pero la realidad es que una estrella que tiene, si su diámetro fuera de un metro, el diámetro de la Tierra sería aproximadamente un centímetro y para que os hagáis una idea de la distancia que hay entre el Sol y nuestro planeta, si el Sol fuera una esfera de ese metro de diámetro y estuviera en una portería de un campo de fútbol profesional, la Tierra de un centímetro de diámetro estaría en la otra portería. Las distancias son enormes. Pero eso no quiere decir que una eyección de masa coronal a 8 millones de kilómetros por hora pueda impactar sobre el escudo magnético de la Tierra, escudo que permite que la vida exista sobre el planeta, porque si no, todas estas eyecciones de material coronal durante los 5 millones de años que tiene de antigüedad el Sol no habría permitido la existencia de la vida, al menos tal y como la conocemos ahora mismo. Ese escudo magnético de la Tierra nos protege de que esas radiaciones no permitan la vida. Pero dicho esto, y aunque esa tormenta solar no va a tener una gran actividad sobre la biología del planeta, sí lo va a tener sobre las comunicaciones y sobre todo sobre aquellas que interesan, que prácticamente son todas, a los satélites. Los satélites sí se pueden ver afectados por esa tormenta solar, por esa eyección de masa coronal de partículas de muy alta energía que va a llegar a la Tierra. Por lo tanto, el norte de América y el norte de Europa se calcula, según dice la NASA, que serán las zonas más afectadas. La última tormenta solar importante que se documenta en la historia, si bien en 2013 hubo una, en 2005 de forma reciente hubo otra, no tuvieron esa envergadura, pero la que tuvo una gran envergadura fue la tormenta llamada de Carrington en honor al personaje que la descubrió el astrofísico, que observando la superficie del Sol y estudiando las manchas solares vio esa primera deflagración y como 17 horas después se caían todas las redes de telegrafía que había en el momento y se incomunicaba incluso a nivel de abastecimiento energético a todo el norte de América, a los Estados Unidos. Pues la tormenta de Carrington, la tormenta solar de Carrington, data de 1859 y dejó sin energía y sin comunicación a los Estados Unidos de América. Ahora eso puede suceder porque todo nuestro mundo se basa en la tecnología y en la comunicación, la globalización tecnológica y sí pueden verse afectados los satélites. La geolocalización, el GPS, el sistema GPS de posicionamiento puede afectar a las comunicaciones y sobre todo a la navegación tanto por tierra, pero fundamentalmente por mar y por aire. Eso sucederá cuando toda esa masa de partículas de alta energía colisionen con la estructura magnética del planeta se desplazará hacia los polos aumentando la actividad de auroras boreales. En el 1859 esas auroras boreales llegaron a verse a nivel de Colombia incluso, acercándose muy mucho al ecuador de la Tierra, del planeta. Las auroras boreales son fenómenos que se deben al acoplamiento entre la estructura magnética de las manchas solares con la estructura magnética del escudo del planeta Tierra. ¿Cómo nos afecta a nosotros como individuos y a nivel sanitario el tema de la tormenta solar? Inicialmente tiene que tener muy poca importancia, pero este año las campañas de protección frente a la exposición del Sol, la campaña de disminución de la presencia de melanoma, cáncer de piel y todas las demás campañas sanitarias no se han hecho con la suficiente intensidad debido al maldito coronavirus y a la pandemia que estamos sufriendo. Este vídeo es una recomendación para que no os expongáis en general a la hora de máxima intensidad de actividad solar, pero especialmente mañana y pasado mañana, porque esa masa coronal genera gran cantidad de actividad de rayos de aquí, gran cantidad de intensidad de luz ultravioleta de muy alta energía que no son visibles con el espectro de visibilidad de luz que nosotros podemos percibir, pero que influyen directamente sobre nuestras células y sobre todo sobre el material genético, el núcleo celular, pudiendo dar lugar a mutaciones que luego desencadenen alteraciones como es la presencia de melanoma, de cáncer de piel. Todos sabéis que la radiación a nivel de la piel, a nivel del organismo, pero fundamentalmente de la piel, que es la primera barrera, es acumulativa a lo largo de nuestra vida. Por eso es súper importante ir dosificando la toma del sol, pero sobre todo aquellas personas que ya tienen un exceso de radiación o que tienen una hipersensibilidad a la radiación solar, enfermos que estén con quimio o radioterapia o algunos antibióticos en concreto, no deben de exponerse al sol en horas de máxima intensidad, pero sobre todo no deben de exponerse al sol cuando esa radiación está aumentada, caso de mañana y pasado mañana. Espero que el vídeo os haya resultado de interés. Si los vídeos que hago os gustan, por favor suscribiros al canal, darle a la campanita de aviso y compartirlo. Lo podéis poner en vuestro estado de WhatsApp si realmente os ha gustado para que la mayor cantidad de gente posible comparta esta información y pueda aprovecharse en la medida de que sea posible de ella. Un saludo, un fuerte abrazo y os veo en el próximo vídeo.